Muy buenas tardes, espero hayan disfrutado de las excelentes condiciones climatológicas en este día. Y nuevamente dándole un vistazo a las temperaturas actuales, se registran 70 grados en la ciudad capital, con cielos mayormente soleados y ambiente estable. Y ahora a nivel regional, observen estas temperaturas tan agradables, que asilan en los altos 60 grados, 70 grados, 66, con cielos mayormente soleados, sobre todo más al norte y ya más al sur, vemos un poco de nubosidad presente. De igual manera, para el día de mañana, viernes, observen esas temperaturas tan cálidas, y anticipamos máximas en los 77 grados. Ahora debemos monitorear ese sistema de baja presión que estará entrando en nuestra región, sobre todo en horas de la noche, donde estará ocasionando esas lluvias intermitentes, sobre todo a partir de las 11, para el resto de la madrugada del día de mañana, y para el resto de la jornada del día de mañana, viernes. Observen cómo al fin de semana, sobre todo el día sábado, contaremos con abundante sol. Y ahora me despido con el pronóstico extendido cortesía de AccuWeather, donde cuando ya se disipen esas precipitaciones de lluvias para el día de mañana, contaremos con un muy agradable y espectacular fin de semana.